Buenos días, el día de hoy hizo una exposición en el pleno consejo, ¿de qué trataban? Sí, era con relación al diagnóstico situacional del zoológico municipal, que por cierto hicimos en una forma pormenorizada al efecto de darle también solución, no solamente es hacer un diagnóstico, porque el objetivo del diagnóstico es precisamente detallar y buscar soluciones que podrían ser preventivas o correctivas. Ahora, ¿todo este tipo de trabajo siempre remiten un informe al pleno consejo para ver cómo es que realizan sus logros? Exacto, nosotros le hemos hecho llegar una copia tanto a nuestro señor alcalde como a los señores regidores, a cada uno, para que ellos puedan hacer un análisis, una evaluación y pueda ponerse a verificación. En ese sentido la municipalidad provincial de Ica afortunadamente coordina estrechamente con el órgano rector que es ERPOR, y los mismos que están permanentemente visitándonos estamos en plenas coordinaciones siempre. Hemos ya desarrollado cursos en materia de lo que es medicina preventiva, se les ha hecho una provida accidental, se les ha sacado ecografías, radiografías, se les ha suministrado vitaminas, minerales a las diferentes especies, ¿no? Entonces, sí, con las pruebas y las evidencias que hemos traído, se ha sustentado. Claro que también estamos buscando mejoras, definitivamente, ¿no? Se ha solicitado un incremento de presupuesto a efectos de poder mejorar el aspecto nutricional en las diferentes especies. Bien, ¿le agradezco su participación? ¿Algo más que quiera agregar? Hacer una información a la población Iqueña en general a efectos de tener que no solamente... Hay una ley, a ver, hay una ley que es de protección a los animalitos. En ese sentido, este, eh, sugeriría y agradecería a cada ciudadano Iqueño de que tengan cuidado con las diferentes especies, no solamente las impuestos, sino las domésticas. Y aquellos señores que se dedican a vender, este, ya sean animales domésticos o animalitos silvestres, no lo hagan, porque tenemos que cuidar nuestros recursos naturales. Iqueña tiene en nuestro zoológico una serie de especies que están en proceso de extinción, pero que nosotros las tenemos ahí en custodia. Bien, perfectamente, gracias. Muy amable. Gracias.